¡Hola chicas! Aquí con el nuevo video de salud a su amigo Nikaprax53 para sonrider Hoy día chicos estamos con Bomberlands, este es un juego muy bueno, es descargado por Steam Y este juego trata de que tu ir con alguien que esta en un autobús que esta en otra ciudad Como en otro mundo y voy un poco más avanzado, osea este juego es como muy bueno Así que vamos a jugar con un gameplay, primero que son bien, con balas, con mi dinero, vale Esos puntitos rojos que ustedes están viendo son mis enemigos, osea yo iré a matarlos pero no A verlo, iré a matar mis balas, entonces estoy en una misión así que acompáñenme a ver este juego que esta muy chulo Vale, aquí, primero lo primero tenemos que ir a este signo que ustedes están viendo abajo donde... Ah, lo estoy siguiendo ahí, aquí, ya, aquí y tengo que venir por acá, acá Que tengo que... que tengo que comprarme esto para si... Vale, vale, entonces me acabo de comprar esto entonces... Vale, 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 vale... Vale, 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 entonces ahora... Debería de aparecer aquí, vale, vale... Vale, 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 vale... Vejarme ponerle un poco esto para que ustedes me puedan escuchar bien Ok, ahí Vale, entonces, no Déjenme huirle un poco El volumen, vale, para que ustedes Me puedan escuchar y el juego también Por ahí Bueno, entonces Ahí tenía nuestro juego Entonces ahora vamos a ir a encontrar A ese punto otra vez Vale Y yo como Hay un poco más avanzado Ya sé dónde tengo que ir Pero a veces no Esto es como Como que se llama este juego Super chup Super chup Ah, perro Déjenme, ya tengo que recargar Ahí está Muerto Y yo Voy a matar a esta persona Ahí está Fuck me ¡Uy! ¡Son dos contragona! ¡Het shot! Buenísimo ahí Buenísimo, buenísimo Buenísimo Por atrás Por atrás Me están disparando Alguien Ah, este tipo Este tipo De como Dios ¡Sabe! Con este tipo Tengo que gastar un cartucho entero Porque son como Muy Muy Fuerte En el escudo Y todo Entonces Vamos a agarrar esto Estos No Lo necesito esto Así que Tranquilos Vale Vamos a ir por acá Ahí Perfecto chicos Vale Entonces Vamos a Vamos a Abrir esto No contiene nada Perfecto Tengo que ir donde Este menor Tranquil A la conectiva Y Degrame Nada más Vale Ahora Vamos Vale Entonces Vamos a ir acá A Ver Donde el signo Me tiene Y llevar Y acá siempre Oh fuck No tengo que hacer Tanto Puta Empezó la masacre Con los perros Del Amonio Vale Ya me he matado No Están Detrás mío Pienso que están Detrás mío Están detrás mío Amonio Están detrás mío Lo sabía Oh fuck Ay no Voló 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 Sí Ábreme la boga Y Ay por otra vez Cartucho de Pistola Vale Vale Ahora cargar un poquito Vale Vamos a seguir Ok Aquí hay alguien Aquí hay alguien Aquí hay alguien Aquí hay alguien Aquí hay Oh dale Con la botella Uh Quitan Arte Las cuestiones Uh Uh Casi me quitan El escudo Completo Si es cierto Vamos a ir por acá Ahora Ok Acá Tengo que hacer algo Parece Acá tengo que hacer Algo Pero estoy cerca Pero a la vez Lejos Me cueló Ay Fuck me No mames El que viene Está muerto Está muerto El que viene Está muerto Uh No me había dado cuenta He oído la explosión Mientras venía Boom Es hora de darle A nueve dedos Una dosis de eso Estoy utilizando Tu eco Con su localización Ven a verme Cuando lo hayas Hecho mil pedazos Vale Entonces Uh Esta es la cosa Que estamos matando Entonces Como le estaba diciendo El juego Consistía En que tú Estás En otro sitio Y Estos son como Alienígenas Y te acompaña Un robot Y te acompaña Una chica Una chica Como Jane Takila Ya Entonces Chicos Este juego Va a estar muy bueno Yo lo voy a empezar A subir a mi canal Vale Y Le tengo una sorpresa De el canal Que le hizo Una Sublitora Y se lo agradezco Mucho Y La otra cosa Lo voy a mostrar Más Adelante Lo tengo lleno Pero Ya no Eso se hace Amigos Al entonces Vamos a comenzar Y no me ve Ah lo mato Uno Mato Un machado Wow Esa cosa casi me mata Tío Los locos Esas cosas Son muy fuertes Ay Boludo Dame la pija No No mames Uy Uy No Por favor No Por favor Que quería Ya de shock No Esa puta No me matáis Boludo Oh Si están Pro Que yo Voy a matar A la montaría Entonces ahora Tengo que Hacer algo Tengo que Ir a matar Toda la cuestión No Esto no Lo Ay ¿Por qué Siguen saliendo Tanto? Dios mío ¿Por qué Siguen saliendo Tanto? Estas cuestiones Son como Magios Que salen De la nada Son los cachorros O lo que Me Una 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 Vamos a buscar Acá Vamos a buscar Por ahora No hay acción No hay nada Bueno Pero Más adelante Si hay Más Bueno Vale Entonces Esta es La parte 1 De mi serie Va Ok ¿Qué es esto? Nunca Sube ¿Qué es esto? Que Me gusta Verga No Mames A ver Que quiero ver Dos ranuras Disponiendo Para el cambio De Array Ya Vale Tengo Dos armas Pensaría Yo Vamos a recargar Y aquí Ah Vale Vale Buena ¿Qué había pasado acá? Pero ya Estás a punto De enfrentarte A tu primer reto De verdad Espero que te hayas Preparado bien Cuántos son Tío Ostras Ostras Boludo Si ¡¿Por qué?! ¡Toma! ¡Toma! Uff, boludo, ¿cuánto eran? ¡Shit! ¡Oh, son muchos! ¡Son muchos, son muchos! ¡Son muchos, son muchos! Me voy a morir. ¡Iba a subir, iba a subir! ¡No, no, no! ¡Oh! Vale, no. Ok, otro caso, pero... Vale. Vale, boludo. Con todo, boludo. ¡Buena! Vale, no tengo cartuchos. No tengo tantos cartuchos, pero... Puedo subir. ¡Oh, le mando un headshot! Vale, buena. ¿Estamos bien? Bien. ¡Uh! Pienso... ¡Una, ta, una, ta, una, ta! ¡Ahí está! No sé por qué estoy con mira, pero ya. ¡Uff! ¿Qué es, coño? Tengo que... Revisar acá. Porque si hay algo... Es bueno. No quiero revisar acá. Esto no se puede abrir. Vale, perfecto. Vale, vale. Entonces... Vamos a ir por acá. ¿Vale? Perfecto. No hay nada más. Entonces... Ok, vamos a irnos por acá ahora. Que no puede salir. O que no puede pasar. Ok. No ver. Entonces, chicos, vamos a ver. ¡Vamos a ver! ¡Equivocado de Pedro! ¡Aaah! ¡No mames! Tengo que apretarme a él. ¡En serio! ¡Fuck! ¡Uff! ¡Fuck! Vale, vale. ¡Oh! ¡Los perros! ¡No! ¡Los perros! ¡Estos dígitos! ¡No mames! ¡Aaah! No, 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 no Me tengo que morir Me tengo que morir Buena No, imposible, 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 imposible Imposible, imposible, imposible No, me tengo que morir Tengo que ganar Ay, ayuda No tengo que ganar No tengo ganar No, 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 me voy a morir No, ya, ya, ya Puedo sobrevivir, pero Lo, lo, no Bueno chicos, espero que os haya gustado mucho este video Denle un like para que vuelva a jugar esto Y nos vemos en el próximo video Chao